Sí, y si no quieren ni cine ni serie, tenemos una obra de teatro que es una reposición Yo soy mi propia mujer, protagonizada por Julio Chávez, obra que ya hizo en el año 2007-2016 y que vuelve una vez más a ser en el Teatro Metropolitan y que cuenta la historia... La delantía, Julio Chávez. Julio Chávez acá la rompe toda. Es un primerísimo actor. Primerísimo actor que cuenta la historia en un unipersonal de la trans Charlotte von Malzdorf que fue una perseguida por el nazismo, algunos creen que fue una perseguida por el nazismo otros creen que fue una colaboracionista del nazismo y que armó un museo muy particular que recuperó todas aquellas obras u objetos de la guerra ella lo tuvo en su casa, muebles, relojes y demás y se convirtió en un personaje muy particular de Alemania y que, bueno, su biografía fue muy famosa y que ahora se la recupera en un formato de unipersonal con un Julio Chávez que la descoce. Sí, me imagino. Tenía que ir a verlo cuando fue el estreno, justo estaba de viaje pero yo soy mi propia mujer. Yo soy mi propia mujer. Es muy bueno ver a Chávez haciendo teatro es espectacular. Y haciendo estos papeles. Sí, sí, sí. Increíble. Así que podemos... Estas son las opciones que tenemos para disfrutar del fin de semana.